Prensa Escuela, El Colombiano El Colegio Cooperativo es una institución que se ha preocupado por hacer que sus estudiantes se muestren interesados y motivados por la lectura. Una lectura que nace por iniciativa del mismo alumno, por gusto. Es el deseo de la institución que lo hagan por interés propio. De ahí que el proyecto de Prensa Escuela ha tenido gran acogida por ser un vehículo impulsador de dichos procesos de aprendizaje. Con eso se ha logrado transformar entornos culturales, sociales y pedagógicos. Antes el colombiano era percibido por los estudiantes no como un vehículo para el aprendizaje, no como un elemento para encontrar información en él. Ellos manifestaban que en sus familias el colombiano era utilizado para otros fines, por ejemplo, limpiar los vidrios. Ahora con el proceso que se ha tenido y con todas las actividades que hemos realizado, los niños encuentran en el colombiano un vehículo para el aprendizaje. Lo leen por gusto, por diversión y manifiestan su agrado al tener la sala de clase. Igualmente en las familias ya hemos tenido la oportunidad de conocer familias que leen el periódico y que se acercan más a este a diferencia de lo que pensaban anteriormente.